hola buenos días buenos días qué pasa cómo estás cómo has amanecido llena de ropa como siempre un beso muy grande y bienvenido a nuestro canal a rutinas de juanjo a un family la rutina de domingo bueno mira mi hija se quita las etiquetas regaló por su cumpleaños estira de las etiquetas se lo pone y deja el enganche el plástico el plástico y o si no la coge de silla poniendo una lavadora oscura lo que yo no sé por qué no la voy echando directamente aquí el costumbre de cuando cuando separamos la ropa de un lado a otro del colo solamente un solemos ser los montones diferentes hay que ver un miro los bolsillos porque no hay más coraje que me de que cuando yo haya lavar la ropa se haya olvidado un bolsillo un bolsillo en un bolsillo se haya olvidado un trocito de que se la etiqueta de la compra que es un pañolito un pañolito hace mucho daño es que tienes que dar la ropa nuevamente porque es que se te hace la ropa es negra se te convierte en blanca y a ver a como me da tantísimo coraje si mira ya es manía de igual lo prefiero es así porque hago así directamente y ahora la tira de coraje no la tira de coraje ya todos los días igual pero es que yo hago una voz lavadora al día por ejemplo cuánto menos y me intento poner más pero cuando yo veo mi bombo vacío porque tiene mucho coraje de ver el bombo lleno yo cojo el camino veo el bombo vacío y a lo mejor aún no sé tardo dos horas o tres horas en volver yo que sé al baño por ejemplo coño cuando vuelva al baño y está la ropa otra vez lleno ahí dentro yo quiero que esperan a que yo salga del cuarto de baño para entrar a echar la ropa sucia porque nos da miedo de que nos diga algo separando ropa la verdad es que si yo tuviera espacio si yo tuviera espacio tendría un bombo de esto que para separar la ropa de color me refiero por aquí la ropa negra y aquí la ropa blanca y la ropa roja no puedo decir lo que tú con la bolsa la tira a la lavadora no tiene que estar haciendo esto carácter que está separando la ropa pues nada por aquí agachar bueno la verdad que es deporte que estamos aquí haciendo deporte vamos hay que mirar el lado bueno a todas las cosas para que nosotros también miramos por ti ya ve nosotros yo normalmente pongo la ropa rosa y roja al final pero siempre se mezclan se mezclan con otras se mezclan me llevo así me digo roja venga la meto para cuando vaya a esa casa la tiro a tiro hecho pero que va se vuelve a mezclar después esta blanca en poquita y amarillita la pongo aquí arriba venga con nada ya he hecho yo la he sacado el bombo porque mi hijo está duchando digo no te duché déjame que saque el bombo antes por lo menos porque ahora se pone a ducharse que si después se pone a secarse que si después lavarla tarda una hora en salir del baño y yo no tengo nada de esperar una hora a poner un lavador es que no tengo ganas así que nada voy a poner bomba aquí no me va a molestar y voy a echarle el otro día compré en el líder en el líder en el mercado de ropa oscura no este de ropa oscura no es ropa oscura tengo el de ropa de color que compré en el coco ya lo enseñé y ahora yo no sé bien está muy bien hay mucha ropa no y con una y bastante de tanta ropa para poner dos casulitas yo le he hecho una casulita cojo las perlitas que se le da un olor y ustedes ya saben que yo cada día voy al coco si me han acabado las vuelvo a comprar las perlitas yo las he hecho aspirar y podía echarla con el vasito pero yo no me había cosido de esto y suavisante porque la ropa oscura es la ropa que no sé a la hora de lavarla es la que peor olor sale la ropa blanca no la sábana todo sale con mejor olor que la ropa negra yo no sé por qué no es de algodón hay más más prenda de algodón no lo sé eso tiene yo yo pero la ropa oscura sale sale con mal olor no sé no sé a lo mejor no tengo ni idea todas las demás ropa que yo lavo de otro color no tienen ese olor que la ropa oscura entonces normalmente a la ropa oscura le he hecho las pelitas le he hecho suavisante le he hecho esto para el lavado de programa de ropa de encenderla claro esto una hora 15 grados porque es ropa de color y tiene que ser una temperatura fría no le pongo la ropa blanca que la pongo a 30 a 40 a 40 grados pero bueno con el calor que hace el agua que está a 15 grados sólo está 15 grados directamente el agua fría aquí del grifo no sale vamos y yo he ido estos son algunos cacharritos que me han quedado aquí yo me lavaba manos porque ya no me cabían en el lavavajillas porque la vajilla yo creo que yo no estoy muy bien y en el lavavajillas un anillo y su todo un anillo que hay que ver a todo lo molesta que es lo pejiguera que es perdón por el ruido pero bueno que queríamos comentar una cosa bueno me déjame déjame entonces guardar primero lo que tengo en porque es que quiero hacer quiero hacer de comer quiero hacer arroz con pollo eso es lo que le vamos a contar no que no 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 ya no será broma el arroz con pollo lo voy a seguir guardando es broma ahora me quiero decir que un paño de cocina porque el que está ahí ya la próxima lavadora que voy a poner va a ser de paños de cocina que cuando ya voy a unos cuantos ya ahí se lo que es lavando lo que voy a vaciar un momentito el lavavajillas porque me molesta mucho tenerlo a tenerlo lleno es que mira ahora se levanta y como no se arregle y se vaya a la calle se queda haciendo cosas y la verdad que hoy domingo ya me está saliendo el viernes el jueves el viernes porque hubo aquí fiestas y el jueves y la verdad que hay muchas personas que se han hecho el puente entonces nosotros hemos aprovechado y hemos estado más bien fuera que adentro y como te quedes aquí adentro delante y no sabes tú dir que la casa yo estoy siempre haciendo cosas dos días no es por nada sino porque vas a hacer si no te llamo a mi hermano que es así que me está quemando mi queridísimo hijo de la madre que le pasa mejor que no hay termos bueno un niño que me necesitaba que se había acabado el gel y necesitaba un oigo tengo yo en su cuarto una estantería el que quiere que el que quiere que el temo el que quiere que el temo pero yo no tengo a donde meterla ¿vale? mamá la me es el le digo pues ya está porque no se la calla la niña yo no entiendo yo no entiendo a mis niñas a ver si no lo entiendo bueno si los entiendo que la palabra mamá está en la boca ¿no? bueno si también claro la palabra mamá está en la boca para el gozón ¿no? para algo chívaro desde luego este ya no estaba ahí lo pongo en otro no me estaba en todo ahí hola Ada eso que como nos quedemos en casa como iba diciendo el pronóstico es este pronóstico reservado claro porque te levanta que si pone la lavadora que si tira la casa para hacer las camas que si evidentemente tienes que comer tienes que hacer de comer lavadora tienes que poner lavadora porque siempre hay ropa en el bumbu de la lavadora claro no te vas a quedar en casa y te vas a quedar con las manos cruzadas perdón porque me dice el domingo no se trabaja no se va a trabajar el domingo si es que la casa no tiene ni sábado ni domingo no tiene ningún día de la semana para descansar no se que te vaya no hay descanso no hay descanso en la casa no hay descanso no se que te lo pongas tú por tu propia cuenta vamos y digas hoy no voy a hacer nada exactamente que no es el caso no es mierda ¿no? a no ser como os he dicho que es que tenga que irme y lo que me dé tiempo es hacer las camas y la noche anterior si me tengo que ir normalmente yo lo que hago que la noche anterior ¿verdad? si dejo el fregado recogido si pero hoy vamos a hacer cuatro cosas nada más ¿vale? no hoy vamos a hacer cuatro cosas hoy vamos a hacer cuatro cosas cuatro cosas y ya relajarnos un poquito ya mañana lunes pues haremos otra vez la rutina de diario de diario de limpieza ustedes saben oye no se tengo esta tonjilla y no me cabe una toma a ver es que me tiraba porque ya no me cabe arriba pues nada a que termine yo de recoger el lavavajillas que os va a decir Juanillo lo que tenemos en mente lo que tenemos en mente bueno lo que tenemos en mente lo que tenemos hecho que os vamos a que va a empezar a funcionar ya que va a empezar a funcionar a la vez es que nosotros bueno ustedes sabéis todas las personas tenemos pues cosas que nos gustan y Juanillo y yo tenemos algo en común que nos gusta mucho pero precisamente no es la play ¿vale? vale eso es lo que a él le gustaría eso sí es verdad pero vamos que eso sería nuestra perdición porque si a mí me gustara la play tanto como a él ¿qué? tendríamos en la habitación todo lo necesario para no salir claro eso sí es verdad así que me alegro un montón camino de noche no, no, no no pasarían por discutir con ella porque nos compran claro no, discutiríamos a ver a ver quién está ganando no, yo no yo no soy de no soy de juegos ¿vale? no soy de esa clase de juegos de play ni de ordenador no soy de jugar suelo bichear cosillas pero no si a ella le gusta mucho ojear páginas de internet para sacar ideas exactamente me gusta mucho la tecnología me gusta la tecnología me gusta pero buscar curiosidades buscar curiosidades exactamente ¿no? y me gusta mucho investigar la edición la edición de los vídeos la verdad es que aunque yo la pongo ustedes sabéis un vídeo detrás de otro porque yo no hago ningún efecto porque yo no considero que que lo que nosotros estamos haciendo tengamos que poner ningún efecto ¿no? no lo considero la verdad porque bueno son rutinas reales que yo hago y no voy hasta yo moviendo la cacerola y haciendo el ruido de la cacerola por ejemplo no sé o algo así no lo veo yo para para este canal usual hay canales que a lo mejor si es verdad que le ponen efecto cosilla y digo bueno pues sí pero porque le pega ¿no? pero yo lo que hago aquí diariamente pues la verdad es que yo no veo que tenga necesidad ¿no? de poner ningún efecto pero como me gusta pues hago cosillas a lo mejor para ponerle efecto bueno pues ya está me cabe no no me cabe no me cabe y es porque esto está totalmente justo quiere decir de uno a uno no no de uno no me cabe mira es que este llega es que normalmente aquí abajo van dos platitos o tres ya no y se habrá sacado todos y al sacarlos todos este no es el limpio ¿no? ese es el limpio entonces ya mete ahí ¿ves? esto está hecho al milímetro esto está hecho al milímetro perfecto este no este está sucio ese es limpio cariño no no este no está limpio ese lo has sacado tú pero que si que haya quedado sucio es diferente pero lo has sacado tú delante de todos ¿esto es limpio? delante de todos ah vale todo lo que está no que está viendo una gotita pues vale pues limpio pues que esto yo tú sabes pues tengo que echarlos sucios si no, no se limpia más limpio que la patina esto lo tenía yo en una balda de arriba y lo he bajado abajo porque si no no lo puedo coger mira aquí aquí lo puedo coger divinamente ¿dónde? ahí claro porque tenía estos mismos fiambleritas las tenía aquí arriba no las puedo coger y las he cambiado en el sitio y todo eso me lo he dicho ¿por dónde aquí he hecho? ¿qué pasa? ¿se lo estaba guardado ya? no, estaba guardado el chico ah, el chico vale, vale porque estaba estaba la tabla de suelto y la tapadera y la tapadera y la tapadera y esa tapadera bueno, yo creo que las tapaderas con madera bueno, ahora nada más que me he quedado los cubiertos se los voy a secar y se los voy a dar a Juanito normalmente nos ponemos uno a cada lado del lavavajillas y terminamos rápido y terminamos rápido aunque no hemos terminado no, no podríamos poner el trípode lo que pasa que bueno que muchas veces no sé lo que nos movemos y digo no vayas que se mueva y no grabemos lo que estamos haciendo y la verdad es que me da más más ansiedad que uno de los doce con el trípode en las manos con un trípode emocionalidad no, a no ser que tengamos un espacio más abierto uno va dirigiendo claro o tengamos un espacio más abierto que cuando el trípode enfoca enfoca toda la habitación pero aquí es que no hay mucha maniobra para poner mucho margen de maniobra claro aunque estaba seco pero yo no sé cuando se deja toda la noche crea no, le salen manchas porque se seca y más se seca el agua en el tuchillo en el tador y es como una gota ahí que no se quita pero se que se pone en el tador espérate Juanillo voy a meter esto se ha secado ¿no? esto es ahora ¿no? si pero es para cada hora porque si no después huele le doy con un poquillo así de que nada son dos cacharritos que tengo aquí de pan guagal no lo voy a meter como con el resto de colacao lo ha manchado la lavavajilla mira esto si no lo quito no sale de la lavavajilla cuando tengo tengo pintado los labios como se quede ahí en la mancha muchas veces le damos a cabo el vaso de lavavajilla y digo hay que verá que es de esos que no se quitan vamos le no se quitan vamos he estado a prueba de lavavajilla de lo ventagado no se quita la pintura la madre para que la pintura estupendo ahora si ese vaso que es limpio o sucio ese no lo sabemos ¿verdad? ante la duda no está ahí y a nuestra cercita le voy a dar porque parece limpio pero le voy a dar un meneo y lo pongo ahí parece limpio pero no estoy segura yo espero que no sea un molesto el ruido que tenemos en el fondo pero tenemos la lavadora como habéis dicho y no las quiero pausar porque si no después se me olvida para que las de otra vez se me ha pasado en varias ocasiones ¿verdad? que las hemos pausado y no y se nos ha olvidado de gozar me da mucho coraje ahora habéis visto como no está desfugando no es muy molesto o sea voy a ahora más que tenéis que la lavadora le voy a poner los paños de cocina que no se me olviden ¿vale? que no se va a la hora que no se va a la hora que no se va a la hora que no se va a quitar que esto si no se limpia después se ponemos frío es que sí que parece que esto se va a limpiar que tenemos esto listo para hacer la comida la comida preparadita mira este pan lo compramos en el video y viene muy bien porque como no hemos ido ahora dice voy a bajar y voy a pasar porque íbamos a comprar el pan este y esto está 10 necesitos 10 necesitos y esto no va a ser para la comida esto lo ponemos cuando yo te quiso muchas veces lo ponemos aquí encima de la agua y veámonos que nos vamos que Juanillo nos va a explicar la cosa venga a ver qué tal a ver qué tal espérate ponte en este lado mejor hazte la vuelta porque yo no paramos esto un poquito paramos esto un poquito no me voy para acá bueno vámonos al comedor a aplicárnoslo no déjala a la lado de la puesta déjala a la puesta chiquillo mira mi niña ahí está en el sillón se acaba de levantar mira qué mona ella puede ser mira tiene las prensas de boxeadora en su canal de qué hacemos hoy se la hice y le rapé lo que ella quería y la verdad que le ha quedado muy mona oye pues te queda te queda todavía peinadito vamos que no estás muy despelucada si es gomina todo es gomina pues a mí no me gusta que esté con la gomina y bueno vale va a aguantar tu mañana vaya al colegio así hombre tú te diré yo me voy a poner ahora es que está pegajoso no se ve no se ve niña ahí está dice que no se ve bueno pues venga siéntate en el sillón cariño va a estar más cómodo o en la silla donde tú quieras donde tú quieras mira mira ahora mira hay cuatro sillas Juanillo cualquiera la que tú quieras que le va a explicar a los amigos en qué consiste una cosita espérate voy a sentarme yo con ay bueno ya se ve la puerta del pasillo yo no sé aquí hay mucho esto después dice que los tos son los mismos si va a poner aire va a poner aire mi niño es que está cerrando los tos ve aire ve ya lo he dicho que aquí me jale coge el mando cariño está segura que no te quiere sentar la cocina va a tener un finquero más tranquilidad eso no pasa nada es que aquí el ruido de fondo somos nosotros a ver bueno mira no quiero venir aquí porque la lavadora está puesta y no la quiero quitar pero bueno tú habla cariño que nosotros te escuchamos el caso es el siguiente para todos los que se han ido incorporando al canal este de la cocina de Juanjo en Family pues yo os digo una antesala este canal se hizo para entretenernos para Fatima y para mí y hacer cositas juntos y así hacerle llegar a los amigos la rutina diaria que hacemos todos los días como se llama el canal ¿qué pasa? que los dos tanto el mismo como yo tenemos también nuestras inquietudes de hacer cosas nuevas y cosas que realmente nos gustan que eso no quiere decir que no nos guste lo que estamos haciendo exactamente porque esa rutina nosotras lo hacemos sí o sí exactamente ¿qué pasa? que hemos pensado bueno habíamos pensado ya de un tiempo para acá en hacer un canal no hacer mira mío cerrando la presión a poco a poco ¿vale? cierrada estamos más oscuritos ¿vale? si nos veis más oscuritos habíamos pensado en hacer un canal donde cada uno de los que nos escribiese a un correo que vamos a poner que lo vamos a poner aquí mismo aquí vamos a poner el correo aquí os está saliendo a ver mi mitad el correo ustedes veis ya el nombre ¿no? de correo bueno pues vamos a hacer un canal donde cada uno cada persona cuente su experiencia entre comillas paranormal ¿por qué? porque a nosotros bueno a nosotros nos gusta mucho nos llaman mucho la atención las cosas paranormales y además cuando nosotros nos reunimos con la familia ¿no? sobre todo con la hija de Juan con el marido nos reunimos también con muchas familias con mucha gente a nosotros pues al final siempre terminamos hablando de lo mismo de las cosas de las experiencias de las experiencias propias lo que nos ha pasado que bueno que puede ser como bueno muchas personas dicen o es real o es su gestión ¿no? el caso es que para nosotros es muy real hay cosas que nos han pasado en nuestra vida que son más gente exactamente que oye que la tenemos ahí y oye dice una uff oye que va a pasar y en ocasiones hemos tenido evidencias ¿no? claro evidencias reales ¿no? la idea de esto es que nosotros vamos a contar algunas de nuestras experiencias propias aparte también como ya hemos dicho hemos dejado el dicho correo todo aquel que le guste que contemos su experiencia en tercera persona y guardando la privacidad de esa persona claro porque si esa persona que no en primera como ustedes quieran claro a la ley Lari también le gusta mucho o sea por ejemplo oye yo me llamo Juan pero yo os mando un correo contando mi experiencia pero no quiero que digáis que me llamo Juan pues me llamo Pepito o me llamo Antonio ya lo que pasa es que verá tú que es que es relativo porque hay millones de Juanes millones de entonces es un nombre que tú puedes usar pero que nadie va a saber quién es porque eso es un anonimato luego también es verdad que todo aquel o aquella que nos mande un correo contando su historia su experiencia que sea que sea verdad que no sea un buro que se haya inventado ni necesito claro una experiencia propia una experiencia propia que hayas tenido y que sea verdad me voy a decir que estaba yo así se me pareció un fantasma me dijo pero Juan es verdad Ariel nosotros la experiencia de cada persona que no sea que no sea una persona sí que las historias sean verídicas ¿vale? que no que no sean inventadas sean historias verídicas y si luego tiene hay personas que hay muchas personas que tienen material que pruebe esas cosas pues mucho mejor claro si no lo tiene no pasa nada pero si lo tiene oye pues lo contaríamos con bueno con pruebas con pruebas porque nosotros vamos más completo más completo exactamente nosotros lo que queremos es pues hablar de experiencia que hayamos tenido cada persona en este caso nos vamos a empezar con Juanillo que os va a explicar la experiencia que aquí abajo aquí abajo os vamos a poner el nombre del canal para que bueno si os gustan estos temas pues nada pues nos acompañéis sí porque perdona Fátima yo creo que el 90% de la persona ha vivido una situación así similar y a lo mejor porque dice es que si lo cuento me llaman por loco o por loca porque o que no creen simplemente o porque no creen o no le quieren dar un sentido a lo que le ha ocurrido o buscan una explicación científica como se suele decir una explicación científica lógica exactamente pero si hay personas que no quieren contar su experiencia porque digan es que si lo cuento no me van a creer pues no preocuparos porque aquí nos tenéis a nosotros que vamos a darle a mi babo vuestra historia así que ahí exactamente nosotros lo que queremos es aparte de contar nuestras experiencias propias pues que ustedes nos mandéis ese correo con vuestra historia con vuestra bueno con vuestra experiencia en este caso de lo que os haya sucedido o mejor si no es muy si no es paranormal pero es algo muy raro que os haya pasado pues oye nosotros lo vamos a exponer y lo vamos a decir en este canal vamos a contar vuestra historia y vamos a bueno vamos a a intercambiar pues opiniones entre nosotros y entre vosotros vuestros comentarios de lo que os ha parecido esa experiencia o si habéis tenido una experiencia similar y así entre entre todo pues a lo mejor coincidimos que hay varias experiencias que nos haya pasado que decimos oye que no solamente me ha pasado a mí que te ha pasado a ti le ha pasado a Bonito le ha pasado a María le ha pasado a tantísimas personas cuando alguien cuando tú escuchas algo que haya sucedido te dice me lo puedo creer o no me lo puedo creer pero cuando realmente te das cuenta de una persona que tú dices tengo credibilidad en ella tiene un grado grandísimo de credibilidad pues te lo tienes que creer aunque tú aunque tú seas una parte que es la que escucha lo que te están contando pero no te falta más remedio que creerla porque esa persona es una persona coherente claro pero también es verdad que si en tu vida no te ha pasado nada en este aspecto y no eres una persona que cree pues es muy complicado es complicado cuando tú no crees y encima no te ha sucedido ningún caso raro en tu vida para decir oye voy a ponerlo voy a plantearlo es lo que estoy pensando lo que sí es verdad que estos temas que son entre comillas un poco escabrosos los vamos a tratar con el máximo respeto ¿vale? o sea eso sí eso tenlo pon en cuenta que de aquí no va a salir una burla ni va a salir un chiste con un chiste digamos que a lo mejor yo haga hacer una pequeña broma pero no del no pero nosotros siempre lo vamos a hacer desde el respeto porque nosotros aparte le tenemos mucho respeto a este tema cuando nosotros hemos hablado entre la familia o hemos hablado con amigos siempre lo hemos hecho desde el respeto nos hemos reído porque hay circunstancias que dicen joe macho en qué tesitura me he visto y te ríes pero desde el respeto siempre desde el respeto así que si ustedes compartís este gusto este rinconcito este rinconcito y este tema que os resulte bueno interesante o sentir curiosidad pues nosotros vamos a bueno vamos a hacerlo y si queréis acompañarnos y escucharnos lo que tenemos que decir por nosotros encantados porque lo mismo que estamos encantadísimos de teneros en nuestro canal y en el canal también de que hacemos hoy pues estaríamos gustosos de teneros también en ese canal claro porque esto aparte de que es un es algo que nos apasiona tanto a Fatima como a mí también a la misma vez es hacer algo dinámico dinámico con las personas que nos siguen en el canal vale es algo que le hacemos a ellos partícipe con nosotros de construir algo bonito y entrar luego también dentro de como una intimidad de decir algo más personal ¿saben o no? claro entonces pues por eso por eso también el motivo al hacerlo pues nada ya sabés que estás invitado que que lo mismo que vamos a subir y vamos a publicar este vídeo vamos a publicar también el primer vídeo de con la experiencia que ha tenido Juanito y que la verdad que cuando a mí me lo contó me quedé uff me quedé un poquito madre mía son cosas que como ya hemos dicho antes son cosas que tú no lo vas por ahí no lo vas no lo vas divulgando no lo vas divulgando no con la campanita pero si es verdad que cuando tú estás hablando de ese tema en la intimidad con tu pareja o con alguien cerca de la familia pues si se habla de ese tema pues tú aportas ¿no? entonces pues nada por eso me vas a abrir este riconcito con precisamente este canal va a ser de eso ¿vale? solamente de eso de historias bueno de experiencias que te han pasado a lo largo de tu vida o paranormales o raras ¿no? y nada y nosotros Juanillo nos vamos a jugar a la cocina porque yo tengo que hacer el arroz vámonos a jugar a los cocineros vamos a jugar a los cocineros hoy tenemos de comer un pollito con arroz un pollito con arroz o un arroz con pollo mejor un arroz con pollo porque después dicen hay mucho pollo poco arroz voy a hacer un arroz con pollo no si hay mucho pollo con arroz es pollo con arroz claro y yo voy a hacer arroz con pollo vamos a hacer mucho arroz y menos pollo y menos pollo bueno amigos pues nos vemos en la cocina vamos bueno pues ya estamos aquí con la perudita ya casi casi preparada bueno casi limpia limpia ¿vale? dos zanahorias dos cebollas y tres dientecitos de ajo y esto yo lo voy a picar en la picadora ¿por qué le llevo a pimiento? porque no se da malamente no se vaya porque el pimiento nos sienta muy malamente entonces como nos sienta mal pues no se lo echamos ¿qué lleva pimiento? lleva pimiento pero no se lo echamos bueno pues yo lo que hago es cortar un poquito en rodaja para que la picadora lo trabaje mejor trabaje mejor eso tres dientecitos de ajo tres dientes de ajo dos cebollas y dos zanahorias oye dime que hay dime que hay dime que hay ¿qué buscas? pues tomate triturado no hay no hay voy y lo compro trabajo un momentito tiene que haber uno no que sea no creo si ay tomate triturado ay mira me voy a meter hasta sudor esto ponlo por encima ahí está bueno pues nada que la máquina funcione voy a echarlo todo todo junto todo junto vale vale todo tú tienes que estar ahí todo junto vale vale que lo pique ahí todo ha rebujado vámonos todo ha rebujado ahí hay comidas que ustedes saben que yo resfrio las verduras y después las paso pero en el arroba me sale muy bueno así no me hace falta así que hago esto y como no me escribí cuatro días de cocina hoy hoy el otro día piqué carne y casi me cargo la picadora no sé lo que pasó que se recalentó mucho bueno pues no encuentro la tela venimos ahora volvemos ahora no que no encuentro la manera me deja que no ahora es que estaba al revés es que estaba al revés lo encontraba pues pica mucho y volvemos venga picamos y volvemos bueno pues volvemos con la verdurita ya picada está picada y mientras que se estaba picando Juanillo me ha echado un poquillo de aceite para que se vaya calentando yo ya lo voy a echar y esto está picado ustedes ven mhm mira mira el verdurita el aceite no suena pero está caliente bueno lo ha puesto mientras que como esto se pica en unos segundos a lo mejor no da tiempo pero no pasa nada está templadito ya vamos a echar todas las verduritas esto venía con el con la palita esto que no veo lo bien que sale lo apañaque ¿verdad? lo apañaque pues ya está está empezando a y ahora me gusta y le está sonando y esto voy a ponerle un poquito más es como estaba pasándolo lo que yo voy a ponerle muy fuerte y esto lo vamos a recerir un poquito ¿vale? y vas a necesitar vino blanco un poquito ¿no? no sé un vino blanco voy a necesitar sí vale pero voy a ir sacando ahora cuando el pollito los contramuslos de pollo lo voy a ir sacando de aquí y aquí viene el vino blanco a ver hay alguna abierta esto como evidentemente está picado nomás que vamos a restreír un poquito sácame los muslitos sí está bien de hierro es contramuslo ¿verdad? es contramuslo sí el contramuslo del bonso ¿os acordáis donde yo había que había tanta carne pues ahí es ¿hay ningún vino abierto blanco? no, no hay vino blanco no hay abierto ¿de qué del frigo quieres algo más? ¿el caldito de pollo? ¿hay caldito de pollo ahí también adentro? sí un poquito sí a ver espérate eh sí sí hay un poquito de pollo toma vale 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 pues nada vamos a resfriir mientras que se resfriven un poquito la las verduritas las verduritas he echado aquí el vinito con las verduritas para que se va a dejar esto lo voy a abrir el mismo cojillo ¿le iban a contar cojillo? también es verdad no puedo poner a pillar lo voy a abrir igual que estáis siempre pensando detrás de java intento ver que se entiendo que se quien de los dos lo hagamos más lo mejor posible ¿no? la verdad es que esto se hace muy rápido ¿verdad? sí ¿hace esta ropa con pollo se hace como un medio? sí porque marcamos de poquito echamos el condimento y lo dejamos que quiera pero igual echamos al alba ¿verdad? en un momentito está hecho y ahora bueno nos vamos a poner a hacer a escama y poco más no, no, no hoy domingo no vamos a hacer mucho domingo y domingazo en casquitos tranquilos a no ser que tengamos una piscina privada con sombra que no es el caso pero todo se andará hola, yo soy firma yo soy firma casa de mi cuñada que ya tiene su piscinita allí es verdad fue un cumpleaños no se me apetecía a mí ayer no se me apetecía bañarme fuimos más tarde porque íbamos ahí antes pero como tenemos el coche el aire acondicionado estropeó y eso horrible pero horrible y no es de la carga es del tema eléctrico entonces nos dieron cita para un tarde y estamos intentando buscar otro sitio donde no lo arreglen no lo miren porque porque no podemos que sin aire aquí en Sevilla el coche sin aire es una tortura pero una tortura vamos a sacar lo de siempre la sal lo amarillo el colorante la pimienta y no hay lauree o es que se ha caído la pasta se ha caído el lauree el lauree no puede falta cariño el lauree ya está ¿no? ahora que no puede para las romas nada y el tomate que se lo va a echar con el pollito vale necesitas más caldo de pollo ahí hay más caldo de pollo ese es poquito claro que si necesito caldo de pollo caldo de pollo ya se falta más si porque el que queda es poquito hay mucho más no hay nada más por cierto me gusta tener aquí todas las latas en el mismo sitio y todas las cajas en el mismo sitio bueno que ahora no tenemos nuestros top claro no el top cuando lo voy a buscar las latas mira es que esto así no va esto va agitado si pero como estaba toda como estaba pues claro toda como estaba está el atún oye para que tú veas a ver que ha aparecido otra nota de topas de triturado mira ¿has visto? ¿lo qué? otra ha aparecido otra nota de triturado mira lo que tú veas es que yo las latas las juego en el mismo sitio para saber exactamente lo que te digo para saber lo que tengo que si no hay no hay no hay si hay pero te hay que levantar esto que yo cuando lo guardo ¿qué lo he guardado? esto lo he guardado uno que yo me sé ¿y quién es el que tú te sabe? no sé uno uno que está detrás de cámara ¿no? uno lo he guardado uno uno que está detrás de cámara mira aquí yo tengo el tomate ahí y ahí ya tengo sitio este no puede ser venga pues ya está esto es un poquito nada más porque como hemos dicho este está picado ya le vamos a añadir que se va a ir marcando el pollito un poquito cuatro contramuntos uno para cada uno porque como hemos dicho queremos pollo con arroz hay arroz con polvo ya lo digo para yo también y ahora sal un poquito de sal me cuesta trabajo prefiero el sal grande más me cuesta trabajo coger la sal de aquí porque esto para que tenga el taconcito y echarlo pero para que yo lo coja para la comida yo prefiero el sal menos grande lo que pasa es que lo coge un chiquitito bueno también tienes la opción de no meter la mano y sacarlo por los orificios de aquí no pero como así yo no atino no pero yo no atino así pero vale y que es así cada vez que tiene echado la mano yo quiero hacer el puñado y echarlo en la como siempre se ha hecho exacto arpuñado en vez de al cuñado arpuñado bueno pues vamos a esperar que se restira un poquito el pollo vale que se marque un poquito y ahora cuando se dé un poquito marcado nos vemos vale porque esto hay que esperar a que se me hace venga que hace que hace que hace que hace pues que le he tenido que echar como tú no estabas le he tenido que echar mira pues si que ya pues el que hago que es que no el pollo lo esperaba mira le he echado un poquito de de tomate triturado si dos hojitas de laurel si vinito blanco un chorreón de vino blanco si y ahora pues lo tenía ahí un poquito ¿y el caldito de pollo se lo he echado? todavía no porque lo voy a hacer rallar ya tenía un poquito que se evaporara el el vinito el coco del vinito y ve eso tiene que ser que ya me tiene que avisar porque dejamos los amigos sin pollo es que dejamos los amigos sin pollo hombre por dios bueno los ingredientes que le he echado una vez que se ha recrito un pollo le he echado un pollo que se ha recrito el pollo lo que he echado es como he dicho la mitad de laurel el tomate triturado y ahora voy a echar caldito de pollo para que se haga el pollo vale vale voy a cerrar la olla lo voy a tener unos 10 minutitos una vez que hierva porque después cuando abra la olla basta otros 10 minutos con el arroz ¿sabes? entonces 10 minutos lo voy a tener a olla cerrada y el azafral lo tengo aquí el colorante lo tengo aquí ¿ha removido un poquito un poquito el brillo antes de abrirlo? si ¿la mismo bien? no, aquel, 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 si este no este no, este no lo había abierto todavía ahora y le voy a echar un poquito que se siente abajo si estaba llenando todo a ver le voy a echar lo suficiente como para porque esto después hay que echarle más parte o más de la ruta ya está o lo que se da si me he llenado dos me he cerrado no me da tiempo no me da tiempo le tengo que echarlo pero si no, hombre estaba dorando un poquito el pollo pero no tanto la tapadera la tapadera la tapadera si, la pones tú se me ha enganchado el pollito pío si el pollito pío no, a ver, a ver para otro lado el pollito pío ¿lo haces el pollito pío? no tengo echarla para que no se me olvide vale como a ti que se te olvidó por el pollito si, porque si no no, la olla si, si la olla de la ropa esta es la olla de la ropa uy, esto es fatal esta es la olla de la ropa y el pollo y esta es la olla de la ropa para que ustedes sepáis como ubicar en casa que esta es la olla de la ropa ¿vale? venga, vale pues esto lo voy a tener ¿para que hierva? ¡para que hierva! voy a recoger esto para un poquillo vale voy a fregar ya el cacharrito ese pero pues volvemos ahora y si, esto lo una vez que hierva esto voy a meterlo en la nevera Juan y yo también este es el que está nuevo ¿de momento? si, lo voy a meter en la nevera de momento si, porque creo que hace falta para la ropa para la ropa abramos la olla enseñamos el pollo porque una vez que abramos la olla vamos a echar el arroz vamos a añadir un poquito más de caldo de pollo y vamos a echar el arroz exactamente venga, para nosotros bueno, pues es que ya hemos terminado de hervir ya ha terminado de... hervir los 10 minutos guau pintaca tienes pintaca gorda pintaca gorda gorda vamos a comer mira bien ahí está el pollito y le vamos a volver a dar temperatura vale para para echar el arroz ¿no? vale, está bien el arroz, ¿verdad? a ver somos cuatro ¿cuánto arroz le echa? yo le echo dos vasitos un par de ellos uno por cada dos esto le voy a echar más le voy a echar más calditos dame el caldito de pollo porfa ya está hirviéndome porque acaba de acaba de de terminar terminar vamos a echarle más porque esto va a necesitar lo sé lo tenía el 6 porque estaba quedando pichera ahí esto le voy a echar yo al cabellito para para que esposa venga algo ustedes sabéis esto le va echando según va necesitando voy a echar un buen chorroncito porque le voy a echar la roja ahora ya espera que hierva y le voy a echar un colorante ya yo sé que hay mucho que no le gustan el colorante yo es que el colorante lo sigo usando y ahora cuando hierva le voy a echar el arrolito el arrolito ¿verdad? el arrolillo esto un calamares un marisco está muy bueno lo que pasa es que eso lo tengo que hacer cuando no por ejemplo para mi hija a mi hija que no le gusta de nada es que no le gusta de nada es que me tiene desesperada es que yo me levanto ya no es yo digo no me gusta cocinar pero pienso ¿por qué no me gusta cocinar? no me gusta cocinar porque a la hora de cocinar ¿quieres esto? eso no me gusta eso no lo quiero eso no me hagan esto me lo pasa porque así no me gusta ¿qué ha hecho de comer? eso no me lo pasa si yo tuviera que hacer de comer para todos iguales yo sería haría más variedad de cosas ¿por qué? porque hago una comida y ya está pero es que tiene que hacer comida para todos y no y es que dice una bueno ¿para acostumbrar los niños a comer de todo? yo lo hice desde chico desde chico lo intenté pero desde chico a ellos le dijeron que no ¿vale? porque mi hijo si es verdad que mi hijo de chico era comía más variedad que mi hija pero a medida que fue creciendo él come de todo verduras de todo a él le puede poner todo lo que yo cocine que no es problema pero mi hija la crié igual que mi hijo pero me dijo que no no voy a comer verduras nunca la habéis oído ¿no? es que estoy escuchando pues mi hija no mi hija no ay qué guapa está mi niña cuando en esas prensas que no come de nada yo no quiero pan al telaz al telaz así está peinada es que ella ella ha desayunado a la una no, no, no he desayunado me he tomado un colacado ¿ha desayunado? ¿qué fin es mi hija? a la una se ha tomado un colacado a la una a la una y después de no tengo hambre ¿no? ¿qué ha pasado? ¿eso qué es? no, soy yo no, soy yo que le doy no, no, no calla, calla le toco a yo sin querer no, no estás variando la medera no, no ni el lavistro me suena la nevera me la configura devuélveme la vida no, no que eso no está bien Vamos a esperar 10 minutos A que se haga el El arrolillo El gerbo El gerbo que no hace falta De vez en cuando El gerbo que no hace falta más de un aquí Míralo, míralo Ponte el evaporu, anda Que yo le he dicho que el evaporu le viene muy bien Pero como nunca se acuerda no se lo pones Y es que a él le gusta este colato Eso es correcto Es correcto, pero no te lo pones Pero no le gusta estar así Claro, si no te gusta estar así Tienes que ponerle remedio Bueno, pues lo vamos a dejar 10 minutos De vez en cuando lo mueveis Y si veis que está muy seco Porque os gusta más cardoso O cardito o agua Yo le hago un cardito de pollo Me sale muy bueno, la verdad Bueno, a mí y a los míos Que le echáis agua Pues le echáis agua, no pasa nada Yo voy a guardar esto en su sitio Y dentro de 10 minutos Nos vemos cuando el agro esté listo Porque cuando esté listo vamos a comer Es que directamente vamos a comer Pues nada, amigo Yo le tengo mucha ganas Porque a la calda esta me he quitado mucho la ganas de comer Es que es lo que pasa Que, pero como vos decís Que no comen apenas de nada Por lo menos la que está ahí detrás mía Pues yo hago aliño Hago de todo Pero vamos, yo siempre la aliño me lo tomo La ensalada me la tomo Yo le hago una tomatada ahora Me pongo tomate, me pongo atún Me pongo aceituna Vía que lo voy a hacer Y me tomo un sol fresquito Y después me tomo un platito de arroz Porque San Moreno queda Algo sí No, te lo digo porque si Tú sabías San Moreno El que compramos Como mucho Un par de días aguanta la nevera Más no, bueno Entonces si hay Yo me lo voy a tomar Vale Mira si hay Lo repartimos Para que no se quede ahí Porque la verdad que la botella no es que valga barata ¿Vale? Está muy buena pero vale barata Y dura un par de días Ven, si yo comiera San Moreno Eso Esa parte que se llevaría en ello No se va a llevar ya Vale, pero te voy a decir una cosa Los dos son ventajitas Hay unos yogures Que compraste Que tienen mijita de la casita Mijita de no sé qué Ah, sí Vale Pues como tú ya mañana empiezas otra vez En el gimnasio Esos yogures los quiero liquidados Porque tú me los tomo Que me los comas No, no los comas No, es que después me empiezas con la dieta No, es que chico los exámenes Claro, me empiezas con la dieta Me dice Ay, no puedo Y cuando se le olvida la dieta Porque estaba estresada Porque me ponen 300.500 Esas ventajas en una misma semana Y sin comer no me da la vida Vale, pues está estresada Pues se compra los yogures estos Que son con... Me voy a cortar el pelo con Ariel Me voy a cortar el pelo con Ariel ¿Te vas a cortar el pelo con Ariel? No tengo patrinza Pero si los laterales Si me lo voy a cortar ¿Tú quieres que yo te erra el pelo lateral? No, no quiere No quiere que tú le erra el pelo lateral Tú no, porque tú no sabes Mira, ahí yo no lo quería No, porque no me salió No, porque no sabes Yo sí sé No, no sabes No sabes, no sabes No sabes Déjame ir a par No sabes Sí, sí, a ver si se equivoca Y te quieras calvo Mira, es un paso adelante Mira, te deja ir a par Pero si lo dejas horrible Lo dejas que hace calvo Pero como Ariel no, ¿no? Como Ariel no ¿Al cero? Sí, sí, sí Porque eso es el cero, vamos A ver que hace mucha calvo, Fanny Hace muchísima calvo ¿Pero tú quieres grabar tú también? No, a ver No, estás hablando Venga, yo dije A mí no me hace falta Yo tengo cuatro pelos Bueno, tú tienes más de cuatro pelos Pero oye, a mí no me importaría Es que tengo ganas de coger maquillilla Venga Mentirosa Si después le pido yo que me rato Le voy a hacer así Justo que la voy a maquillilla Le voy a quitar Le voy a quitar El último pelo, vamos Desde la patilla le voy a hacer así A ver, mira lo que hay que aguantar Este es para cantar de ella Devuélveme la vida Que me lo has robado Devuélveme Bueno, nos vemos dentro de diez minutos A estos dos cuajones Que tienen un cuadro Estos dos cuajones Que vaya día me dieron ayer Perdona Sí Vais los dos en contra mía Vais los dos en contra mía Me tenéis cansada Me tenéis cansada Es que somos la mayoría contra la minoría ¿Qué minoría? El problema lo tienes tú El problema Que eres una sola Una sola Soy muy flojo Eres minoría Sois unos flojos Claro, pero es que soy unos flojos Por hacer cosas por aburrimiento Por aburrimiento no por necesidad Se aburre y se aburre A mí yo lo he dicho muchas veces Fátima Cuando tiene que poner lavadora Y no tiene ropa Abre los cajones Y coge la ropa limpia Para rellenar Os voy a decir una cosa ¿Eso de qué es? Mi hija me dice a mamá Es un toque común Lo que tú digas Lo que tú digas Pero mi hija cuando me dice a mamá Porque no te vas un ratito por ahí Anda, vete, sal Y salí ¿Qué pasó? Que me llamó Tardé más de la cuenta Te llamé a las 4 de la tarde Porque me acabo de despertar Y no estabas No estabas ¿Y qué me dijiste? Te llamé y te pregunté por la comida Pues harte de comer tú Y después me pedí un Madonna Harte de comer tú ¿Eso dices? No, porque yo cuando llegué Tenía pollito Y la niña me dijo Que no quería pollito Porque me voy a empollar Te voy a decir una cosa No te permito que también te conozco ¿Vale? Y se pidió un Madonna Que no te permito que también te conozco Envidioso Que después se puso a comer signage Después de la que me hilió Yo me comí el pollito a la plancha ¡Aaah! Tú no comiste pollo Que comí, que comí Comiste salmorejo Con huevo y jamón ¡Qué rico! Un salmorejo, ¿verdad? Con huevo de codorniz No fue capaz de comérselo Bueno, toma, toma Me va a llevarme a la habitación Los siete en aquel que le sobraron Toma, claro, te lo comiste Me dijo, tú comete, cómetelo Cómetelo sí o sí No, yo me tomé, es verdad Juanillo me hizo Un pan que me hemos enseñado así De rodajita con salmorejo Y huevo de codorniz Sí, y jamoncito Y jamoncito Eso está de bueno Uy, 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 uy Que si quieres te lo costamos Uy, yo pues ¿Hay más? Sí, vamos a dejar salmorejo Para esta noche Sí Nos lo tomamos con los huevecitos de codorniz y el pan Vale Y nos vamos a hacer unos tomatitos aliñados, ¿vale? Que si a ese toma el salmorejo Solo lo que hacemos es triturar el tomate Natural Sí, sí Tomatito No, a la ese toma el tomate que yo le voy a hacer Vale, vale Bueno, amigo, nos vemos en dos minutos Claro A ver cómo es este pollito Ese pollito ya está hecho Ese rollito con el pollito ya está hecho Uff Mira Madre de la madre de gusto Y lo voy a apartar Porque la niña se lo va a comer Madre de la madre más Mira Echa el arrolillo Mira, ¿eh? Que pinta, ¿eh? Uff La arrolilla Por favor Mira, que pinta la arrolilla Eso se está pasillable Y ahora lo que voy a hacer Es que voy a coger pollo Porque yo la niña Porque después Lo que pasa con el pollo Que si no le hago esto Mmm ¿No se lo come? No Que desperdice todo el pollo, bueno Mucha tarea Mucha tarea ¿La pongo aquí al lado? Que los niños la cantó, ¿qué? Sí Pero bueno Que los niños la cantó Sí, yo te digo que no, pero ¿Somos así? Somos así Yo se lo dejo Lo pongo ahí Y lo pongo yo al lado ¿Eso también lo vas a hacer tú con el mío? Quédame ser chiquitito Tú también eres chiquitito, ¿verdad? No tiene hueso Que el caso que hago así Y en un momentito No tengo que llevar el plato de hueso ni nada Si es que esto En un momentito se hace así Y ya que no haya hueón Ahora tú Que son muy grandes Que pueden quitar los huesesitos Pero Esto un poco tiene hueso Y mira, se lo come la mar de bien Y no los oigo Ustedes saben lo que es En una mesa No oír quejas No oír quejas ninguna Eso Cuando yo me siento a comer No me gustan las quejas ¿Queremos comer? ¿Queremos comer? Pues nada, amigos Pues con este pollo con arroz Nos vamos a despedir Yo voy a seguir mi tarea Voy a desmenuzar El pollito en un momentito Para llevarlo a la mesa He hecho Coger la enseradita Y ponerlo a la mesa Vale, voy Por favor Con el tomatito que ha alineado Eso, eso Que vayan a salir del tomate Que hayas preparado Un momentito Que hayas echado Ocituna, maíz, atún Ahí está Y va a la mesa Guau, guau, guau Guau Esto no se ha apagado Una lulita esto Con un tomatito Madre mía Madre mía Venga, pues ya está Pues yo le doy a los amigos Vamos a despedirnos de los amigos Aquí está el pollo con arroz de mi hija Que se lo voy a llevar ya Que os queremos un montón Que si os gustan nuestros vídeos Suscribiros Dadle al like Y a la campanita Para no perderos ninguno de nuestros vídeos Que os paséis por nuestro otro canal Por si os interesa Este tema de cosas paranormales Que vamos a estar allí los dos Pues sí Y un beso muy grande Y que nos vemos en el próximo vídeo De las rutinas de Juanjo Amo familia